Bienvenidas y bienvenidos. En este video aprenderemos a iniciar sesión y crear una reunión en Teams. Lo primero que debemos de hacer es ingresar en nuestro navegador de preferencia y buscar la página de Office 365 y darle clic al primer enlace. Una vez dentro, buscaremos la opción de iniciar sesión, que es un botón rojo que se encuentra del lado izquierdo, y le daremos clic. Para iniciar sesión, como docentes de asignatura, deberemos utilizar la cuenta institucional que nos proporcionó la universidad, que tiene el dominio de c-medio-iberotorreón.mx. En mi caso es cristina.ramírez-c-medio-iberotorreón.mx. Le damos clic en siguiente y deberemos escribir la contraseña que nos proporcionaron por correo. Daremos clic en iniciar sesión y nos pedirá que actualicemos nuestra contraseña, ya que es la primera vez que iniciamos sesión y deberemos de cambiarla por una de nuestra preferencia. Deberíamos escribir nuevamente la contraseña que nos mandaron por correo y después escribir la contraseña que queramos. La confirmamos y le damos iniciar sesión. Una vez dentro, debemos de buscar la aplicación de Teams que se encuentra en la barra lateral izquierda y le damos clic. Nos llevará a una página nueva en la cual nos mostrará dos opciones. La primera, que es descargar la aplicación en nuestro escritorio, que es la que nosotros le sugerimos, o la de utilizar la aplicación web. Si nos decidimos por la primera opción, deberemos de darle clic al botón que dice Obtenga la aplicación de Windows. Y en automático se comenzará a descargar. Una vez completada la descarga, le damos clic y se abrirá la aplicación. Para efectos de este videotutorial, vamos a utilizar la aplicación de nuestro escritorio, pero en cualquiera de las dos opciones, los pasos para crear una sesión síncrona son los mismos. Para comenzar, podemos observar que del lado izquierdo hay una barra con diferentes opciones. Deberemos de seleccionar la opción de calendario. Nos llevará a la interfaz de calendario donde podremos crear nuestra sesión. Para realizarlo, debemos ubicar el botón de Nueva Reunión, que se encuentra en la parte superior derecha. Le damos clic y nos llevará a una ventana nueva, en la cual debemos escribir los datos de la reunión, en este caso, el nombre de nuestra clase. Después, debemos agregar a los asistentes, en este caso, son nuestros alumnos, y debemos escribir sus correos institucionales. Con guión medio, recordando que los podemos obtener de la plataforma. Después, seleccionamos la fecha y el horario de la clase. En este caso, yo quiero programar mi reunión para el lunes 5 de septiembre, en un horario de 9 a 11 de la mañana. Pero, quiero que esta clase se repita todos los días de mis clases, por lo que tengo que escoger la opción de se repite semanalmente. Y quiero que se repita una vez cada semana los lunes y los miércoles. Y que se termine conforme al calendario escolar, que nos dice que el último día de clases es el 1 de diciembre. Y le damos clic en Guardar. Para finalizar, damos clic en Enviar. Es importante mencionar que a las y los alumnos les llegará un correo con la invitación y el enlace. Pero es indispensable que también lo compartamos por medio de la plataforma. Antes de compartir el enlace, es importante revisar la configuración u opciones de la reunión. Para hacerlo, deberemos de darle clic a nuestra reunión agendada en el calendario y después darle clic en el botón de Editar. Y después en Editar evento recurrente. Una vez dentro de la ventana de la reunión, deberemos darle clic en los tres puntos. Y después en Opciones de reunión. La cual nos llevará a una ventana en el navegador donde podremos configurar ciertas opciones, como la sala de espera, quién puede presentar y si todos los participantes pueden usar el micrófono y la cámara. Al igual que si queremos habilitar el chat y las reacciones. Una vez que esté listo, le damos clic en Guardar y regresamos a nuestra aplicación. Para ahora sí, compartir el enlace con nuestros alumnos y alumnas. Para realizarlo, deberemos de darle clic a la opción de Copiar vínculo. Y nos confirma que se ha copiado en el portapapeles. Después, dirigirnos a la plataforma e iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña. Y buscar el curso en el que lo queramos compartir. Deberemos recordar que hay que activar la edición. Y dirigirnos a donde lo queramos compartir utilizando el botón de Añadir una actividad o recurso. Seleccionando la ventana de recursos y después la URL. Aquí le pondremos el nombre de enlace para sesiones síncronas. Y después lo pegaremos. Por último, le damos clic en el botón de Guardar cambios y mostrar. Desactivamos la edición. Y vemos que ha sido copiado con éxito. Ahora ya sabes cómo iniciar sesión y crear una reunión en Teams. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, contáctanos por el chat de la plataforma para atenderte. Gracias por tu atención. Gracias. Gracias.